vamos a jugarlo muchachos se fue falta el sombrero, mañana me pongo un sombrero para verme más mejor, dijo el bobo escucha perfecto, audio todo bien ¿sí o no? Julián ¿todo bien? ¿sí o no? escucha perfecto todo historia, ah que también puedo jugar online vea pues, se puede jugar online cámara creo que está bien ahí, está perfecta ¿o dónde la ponemos? ¿al otro lado? pongámosla para el otro lado de la cámara pongámosla para acá este ladito eso, ahí está mejor listo sí, toca, toca aunque se vea todo perfecto dicen que también tiene una chimba de ¿de qué? lo único maluco es que está en inglés ¿dónde está? pero más pequeña listo ¿así? ¿así? lo único maluco es que el audio está en inglés ¿no? listo, perfecto bueno, ya voy a poner aquí ahora sí la pantalla total para poder mover mejor américa américa was becoming a land and well a las leyes bueno, no sé qué dice listo mañana me pongo el sombrero y el poncho para aparecerme ahora con un vaquero rockstar game rockstar game presenta estos malos son los mismos creadores del del san andreas ¿sí o no? redemption red 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 muerte ¿qué significa? dead es cabeza ¿sí o no? redemption ¿qué significa? cabeza roja red opción de la cabeza roja algo así los 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 exteriores dicen que la peor época para uno vivir fue esa época pero espere porque toca meterle metámosle los subtítulos porque eso así no ayuda no no metámosle subtítulos historia configuración controles, pantalla, sonido, pantalla alegría, ruido, modo para daltónico, sí, yo soy daltónico, yo soy daltónico, yo soy rojo verde listo efecto al matar, sí subtítulos, sí ¿nombre los perseguirán en subtítulos? no listo listo, sí, sí, listo listo, perfecto si no vamos a parar de pronto, todos vamos a morir si es el frío, es el frío solo espero que la ley se pierda como nos hicimos ahí arthur hay ganas yo encontré un lugar donde podamos obtener un saludo dejad de be rest cuando tú sabes un viejo minero abandono, no es tan lejos Está bueno, está bueno. Capítulo 1. Walter. Brincelos. Bring him in here. ¡Suscríbete! ¡Mis Gaskell! ¡Suscríbete al fuego, rápido! ¡Mis Jones, trajme cualquier blanqueta que tenemos! ¡Mr. Pearson! ¡Vamos ver lo que tenemos en términos de comida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada más que podrías hacer! ¿Qué vamos hacer? ¡Nos necesitamos asistentes! Bueno, primero de todo, vas a quedarte aquí. Y vas a salir de ti mismo. Ahora, yo enviaste a John y Mike a escuadar hacia adelante. Arthur y yo, vamos a salir. ¡Vamos ver si podemos encontrar uno de ellos! ¡Mis! Solo por un poco corto. Y no veo qué otra opción tenemos. ¡Oye! 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 Ahora, hemos tenido un par de días mal. Me encantó Davey, Jenny. Sean, Mac, ellos podrían estar bien. No sabemos. Pero perdimos algunos chicos. Ahora, si me pudiera darme en la tierra, en su lugar, lo haría. Me encantaría. Pero, vamos a salir y vamos a encontrar comida. Todos, estamos seguros ahora. No hay nadie. Esa época fue una gonorrea en Estados Unidos. La época de estos locos, ¿no? De los vaqueros, de los cowboy. Un poco de loco, ¿no? Alguien lo mataba usted y listo, y ya, bailas. Estos manes son como una bandola, ¿no? Son como una bandola, creería yo. Tienen pinta bandola. No, no. No, no. No, no. No, no. por supuesto hey no tengo tiempo para preguntar ¿qué realmente pasó ahí en el barco? nos perdimos eso es lo que pasó vamos hey necesitas huesos? oh sí hey, señor Smith vayas a irse necesitas resta la mano yo voy a vivir vayas a irse, hijo bye listo mantén presionado para igualar a la vela de Duke no sé no sé no sé qué vamos a encontrar aquí, Dutch tenemos que intentar quedarnos cerca lo mejor para apoyar el camino no sé pero no sé 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 sí, sí esa época fue no le digo que yo estuve por ahí leyendo que esa época era una de las peores épocas para uno vivir la la el tiempo de vida máximo que un hombre podía tener eran 36 años y eso si no si no lo mataban de un tiro se moría de alguna enfermedad pero era duro o sea para uno de hombre fue fue una época bastante violenta ahora tenemos el fuego y la salvación eso es un comienzo espera es alguien que viene hacia nosotros tú en frente quien está ahí Micah señor encontré algo creo que entonces encontré una pequeña casa en ese camino ok alguien de casa claro lugares con luz y sonido sonido como una partida vamos a ver seguíme ¿cómo estás haciendo? no lo hiciste ni lo hiciste ni lo hiciste ni lo hiciste muy malo me fue un verdadero los dos de ellos son este corto que este es mucho imbécil ¿ah? ¿qué pasó ahí? ¿cómo subo mis caballos? es mucho tonto es mucho imbécil bueno bacana esa animación ¿cierto? ¿no? no vi mucho de nada una vez que este estómago entró no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto va bien las cosas siempre funcionan bien para ese chico espero que Mac y Sean todavía están ahí en algún lugar hey Arthur déjame tomar el arribo te muevas a ver a ver a ver otra de las peores eh otra de las peores épocas fue cuando empezó el renacimiento si me entienden? L2 también fue una época difícil para vivir la época del renacimiento o sea cuando empezó el renacimiento o sea como ese espacio donde todavía no había empezado bien y esta época esta época es una gonorrea para vivir esta época de la historia de la humanidad es una porquería para vivir listo 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 let's head down listo pero vamos a ver donde esta Dutch creo que este es Dutch ve hasta el y R1 listo R1 si el renacimiento fue una una época del mundo donde muchas de las cosas que tenemos hoy en día nos permitió evolucionar pero cuando inició o sea antes de iniciar como ese pedacito de tiempo donde ni se había acabado el feudalismo y todavía no ha empezado el renacimiento fue una de las peores épocas también para vivir para los hombres hablo de los hombres no se hablan de los hombres fue una gonorrea uy Marixa cuantos 1,2,3 cuente cuente muertos ah y tocó a los de baja ve que hago mantén presionado para L1 para apuntar a la cabeza muñeco uy ya pensamos bien recargo 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 recargue tonto uy eso estamos perdidos pensé que estoy Warzone yo creo que estoy Warzone me mataron no sea Marixa moriste no si es por eso le digo yo hermano que a mi me hubieran matado muy rápido ah es que tenía que esconderme ven acá volvemos a empezar nos perdimos en la tormenta si cuéntemelo como van a tocarle Balin listo L1 arma seleccionada no 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 como corro se vino, se vino vamos a buscar la cabina huele como una partida turn the place upside down, grab as many supplies as you can we need the essentials, food, medicine, whisky whisky, 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 examinar toca llevarnos algo por acá ese man no corre o qué ese man no corre, sí o no o Driscoll, no me crezco es un extraño, ¿verdad? tal vez están aquí también hay un gran precio en Colm O'Driscoll casi tan grande como el de tuyo uno de los muertos es lo único que yo y mi hermano Sam agree listo listo hay muchas cositas uy, ahí se toca jugarlo los primeros sí, porque ya los segundos los últimos sí está muy perrata ah, se puede abrir la bolsa tengo Tinti ah, yo puedo comer frijoles al horno listo, vamos a ver esto espere que hay unas cositas ¿cuál es el granero, güey? el granero creo que es este el granero es allá al otro lado compre la colección de Azo de Assassin's Creed tienen los tres juegos ¿y cuánto vale, güey? ¿cuánto vale la vuelta? todo el juego es así ¿todo el juego es así? ¿despacio o qué? porque ya me gusta correr, güey uy, quieto ay, madicha ¿qué pasó ahí? espere, 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 espere golpeé golpeémoslo primero después preguntamos a mí me gusta primero golpear otro coñazo otro coñazo pero, ¿lo matamos o no lo matamos? por favor, espere cállese la jeta, marica no me pida, no me pida no me pida canoa no, tocó bailar matéme a este, güey, puta ya, eso no lo pongamos con maricas ya, eso no hay que dejarlo vivo porque es fuente una culebra quedamos con culebra ahí encima, güey quedamos con una culebra ahí y eso eso es mejor uno no quedar con culebras eso es mejor no dejar culebra, amigo porque eso ah, pero usted me dice para PC no, yo no juego en PC, no, yo no juego en PC, viejo, Julián yo no juego en PC yo solo juego en play, güey hay una hembrita ahí, güey hur, 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 hur miraela, mira loí en la sala en la tarda, wild thing en la tierra dejarlo sola no, yo no tenía ni idea sino que CNN es una de mis 바quetei no, 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 Michael mira en ella mis mis ya No, incendiamos la chosa ¿Por qué abrirnos de ahí? ¿Por qué abrirnos de ahí? Ah, no, ya era una secuestrada Ahí se dio fue la casa Adler Adler Buena introducción, buena introducción Quieto, quieto No No No, 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 no Un poco de comida, y esta pobre madre, Mrs. Adler. Mrs. Tilly, Mrs. Karen, ¿por qué te acuérdate? ¿Te acuérdate o algo? Y Mrs. Adler, va a estar bien. Estás segura ahora. Ellos se convirtieron a una esposa. ¡Animales! Necesito un descanso. No he dormido en tres días. Tú estás aquí. Mrs. O'Shea te mostrará. Mr. Morgan, nos ponemos en una habitación aquí. Gracias, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, estás con los chavos ahí. ¿Qué? ¿Cómo que Arthur obtenga una habitación y obtenga una habitación next to Bill Williamson y un montón de turquíos? ¡Vámonos a la habitación! Tiene como un parecido mucho a... ¿A qué? A The Last of Us, ¿no? Como la secuencia, el gameplay de hablar, de contar la historia y toda la vuelta, ¿no? Él no ha sido visto en días. El weather no se despegó. Él es fuerte. Y él es inteligente. Al menos fuerte. Hola, Arthur. ¿Abigail? Arthur, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo se dirá que saca la película? O la serie. Esto debería ser una serie, ¿sí o no, muchachos? La película es muy corta, eso debería ser una serie. Él no ha sido visto en dos... dos días. Tu John va a ser bien. Quiero decir, él puede ser tan malo como rocas y tan malo como rojo, pero eso no cambia porque se cayó en algún caño. Por favor, hazlo. ¿Javier? Sí. Javier, ¿te vas a ir con Arthur para tomar un look por John? Estás los dos mejores fitmentos que tenemos. ¿Ahora? Ella está... Nosotros... nos estamos bastante preocupados por él. Sé. La situación fue reversada. Se ve a mí. ¡Gracias! No sea marica, miren esa tormenta, ¿no? Es valor uno a salir para chimbear y los caballitos y la nieve y toda esa vuelta, parso. Hey, veo un poco de fuego. Vamos, vamos a ver. Vamos a esperar que no haya más de los chicos de O'Driscoll. Bueno, parece que alguien ha quedado. recientemente. Y... de esa manera. Sí, bueno, vengan ahí. Vamos, muñeco, vamos. Métale, métale, métale. Ah, ¿qué pasó? Espere, espere. ¿Dónde viene? ¿Dónde está? Y el caballo también tiene salud y toda la vuelta, no jodas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Javier? ¿Qué realmente pasó en ese bar? Tenemos el dinero, parecía bien. Y luego, de repente, estaban todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pinkertons. ¿Dónde está? Es fue loco. Ráñando armas. ¿Dónde está? Cuidado por esta caja. ¿Dónde está? mató una chica en un malo camino, pero era una situación malo. No me gusta él, pero... Continuamos por la pared de la caja aquí. Davey se fue disparado, Mac y John, ambos se dispararon también. Sean, no sabemos ni siquiera. Estoy sorprendido que nos salimos de todo. Por el tiempo que los chicos aparecieron desde el otro lado de la ciudad... ...estamos solo detenidos. Es un malo negocio, bien. Davey se viene muy fuerte de nuevo. Vamos a perder estos pasos si no vamos rápido. ¿Sí o no? ¿Te recuerda la suciedad de la nieve o el secreto de la montaña? ¿Cuál de...? ¿Cuál de las dos? Jajaja. Jajaja. Vamos! Chico, vamos! Vamos papi Que no estamos Uy mire esa mierda Pura nieve por todos lados Ah, ya gale, ya gale Muñeco, ya gale arriba Ah, yo muerto Por acá escuchamos, por allá escuchamos Para arriba es para arriba He's coming from up ahead somewhere I don't think we can go much further on the horses We have to walk from here I'd grab that shotgun from your horse Who knows what's up ahead Necesita que haga Necesita que haga Para ver las armas guardadas L1 No, ya, vamos Eh, que toca hacer acá Jue puta, hombre Inventarios Dennis y Walker L2 Usa L2 o R2 Para seleccionar la escopeta Ah, listo Ah, no pude llevar el revólver No, ya, ah, no pude llevar el revólver No, ya, ah, ya, ah R courtside Fíjate Pero en la escopeta Ya, ah Ya, hay Tcha, ya Hay Más Más Cuidado, hay un cajón aquí. Cuidado aquí. Están bajo aquí. ¿Qué tengo acá? Ah, para lo de comer y toda la vuelta, ¿no? Fíjole, rojos enlatados. Vais dulce enlatado. Vamos, vámonos uno. Sí, pues pucha parso. Man para tener fuerza, mano. ¿Qué es man para tener fuerza? Lástima que no tengan los diálogos en español, yo no seré muy chimbaba. John, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Marston, ¿me escuchas? Estoy aquí. Por acá, por acá. Por acá, por acá. John, ¿dónde estás? Yo está de cabrón, pues. Eh, nos cae encima la lámpara. No, no. No te parece tan bien. No me sientes tan bien. No me sientes tan bien, tampoco. Estoy calentando. Bueno, no podemos volver a la forma como llegamos, vamos a probar de esta manera. No eres un desgraciado. No puedo... ...arguiar conmigo allí. ¿Ves? Me dije a Dutt que no eres el hombre correcto para esto. Estoy seguro que lo hiciste. ¿Estás bien? No creo que así. ¡Vamos! Espero que esto nos ayudara. ¡Vamos! ¡Ay! Lo que faltaba, un hijo de puta lobo, pues. No seas marica. ¿Qué hacemos ahí? Yo me distraigo mientras que llegues a los huesos. ¡Vamos! Bueno. Aquí vamos, John. Dejaremos a Arthur. Venga, 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 chandoso, bi*****. Queremos que tu tho, sea posible. ¡Un dirío! Venga, 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 vámonos ¡F Blick あ! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Venga acá, chandoso! ¡Tómelo, perro! ¡Falking, arthur! inventario el caballo, no quieto, quieto, quieto ¿dónde va? bote ching, ching, vacío no, si estuvieran los diálogos en en español fuera de una chinga, güey o sea, yo me siento incómodo escuchando en inglés porque no lo sé, si lo supiera vale chinga como no sé inglés le pierdo mucha inmersión al juego porque me toca leer en vez de, simplemente escuchar, pero está interesante, o sea, está bacano pero si estuvieran español para la gente hispanohablante putas, quietos, quietos muñecos, quietos, quietos quieto, muñeco quieto, muñeco ay, güey puta, me va a perder me perdí, güey me perdí, me perdí me perdí, ¿por dónde? ay, 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 ay voy por allá, voy por allá, voy por allá voy, ya voy a su madre no, 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 pero la intención es la intención sería doblarlo como es obviamente, claro, si van a hacer un doblaje como manda la norma con todos esos acentos, con toda esa mierda si las películas de vaquero lo hay, güey el acento sureño y toda esa vaina pero a mí no me incomodaría no me incomodaría realmente venían, no, vieron los es que lo perdí, lo perdí la del ahí vienen los higueputas ahí vienen, ahí vienen puta ¿caso? hágale caballo, marica no, lo volvieron a matar no, se los tragaron no, marica está como difícil está ahí, güey está como difícil me van a amar gallo tres lobitos tres perros me van a amar gallo tres perros espere, espere toca cogerlo a veces bajando ahí viene, ahí viene ahí viene vamos, vamos, vamos ay, de puta ahí fue él marica casi lo mató yo, güey no, no creo no, no jesús ¿estás con nosotros, Marston? casi casi vas a estar bien ok, tenemos un saludo ahora gracias por venir para mí claro ese blanco en Blackwater ahora esto tienes que tener un saludo tienes que tener un saludo y Arthur siempre dice un saludo nadie de nosotros estamos saludo ahora mismo debemos ir en el agua para un poco tratamos de perder un saludo no quiero dejar un saludo de vuelta al campo sabes vamos a necesitar una historia mejor para esa escala así deslizando 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 de la muerte no es suficiente para ti aquí vamos a cruzar hacia la izquierda sí vamos 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 a ir y regresamos ves esos edificios atrás, John ahí es donde campamos cerca de ahí ya lo rescatamos al loco la rescatamos al loco papi vamos alguien ayuda a John desde ese hueso ¿puedo algo de ayuda aquí? escucho como como mucho silencio yo pensé que los dejan matar a todos para cantinflas para cantinflas gracias gracias arthur gracias gracias ¿hay alguna otra perdida que necesitan salvación? no hoy no hoy ¿no? ¿no y el Dutx hablamos de cómo vamos a salir de esto? yo estaba hablando con herr Strauss cuando el aire se rompe supongo que tenemos que seguir hacia el norte hacia el norte hacia el todo esa civilización Listo, misión cumplida Ah, pero viene la tercera parte Bueno, acá no Pero tienen que Sacarla al estadio con esa tercera parte Porque Dicen que esta es la mejor de las dos No he jugado ni el primero Y estoy apenas jugando el segundo A medida que exploras en tu diario Se anotan a su acontecimiento Y lugares más interesantes Mantén presionado para leerlo Vamos a leer nuestro diario Que dice Cuando la tormenta viene nos vamos Pero el problema es que yo no sé inglés Ah, pero es verdad que lo podemos leer en español Llevamos semanas huyendo Más de lo normal Quiero decir Creo que el robo del ferry lo llevaron a cabo en Black Bader Acabo siendo un desastre Mataron al padre de Jenny Y nadie está seguro de Sheer y Mac Están muertos de cambio Dushla disparó a una chica No sé si No sé No sé muy bien Si por aciento A propósito Es posible que nos Tendrán a una tampla Huimos despoderidos por las colinas Y dejamos atrás Casi todas nuestras cosas Listo, entiendo Entiendo que los vaguitos Estaban haciendo un robo La primavera no ha sido como la de espera Ama Los dos habíamos planeado un robo En nuestra cuenta O en Black Bader Pero creo que eso ya quedó atrás Con el resto de mis pertenencias Me preocupa mucho Cruyffera después Cuando nos vayamos de este lugar Las autoridades nos encuentran aquí escondidos Encontramos una chica Bueno, una mujer En realidad A su marido lo mataron a alguno De los hombres de Home Discold Fue horrible No hay más No hay más páginas Son las de esas dos Listo Mejor que juegue el segundo Después de primero Ya que cronógicamente Primero transcurre el segundo Primero transcurre el segundo juego Como así O sea, primero es este Que sea primero En orden Creo que primero es este Que el primero Que salió de la saga Ya pues No lo sabía Me siento ¿Qué hago? No, algo Algo debo hacer Tengo que hablar con alguien Ah, ya sé cómo da la vuelta Puedo caminar rápido Escuchándole la X Los jueguitos Son daña controles ¿No? Puro jueguito Daña control Papi Para que es pichele Es pichele En unas teclas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Qué lloran? Ah, no sé si es peor No, pero eso es que le digo Es de esos jueguitos Que toca estar Es pichele Es pichele Como marica Y quiere uno avanzar ¿No? Aquí me toca Hacerle Caminar rápido ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué putas hago ahora? ¿Qué putas hago ahora? Ahora no sé qué hacer Le doy sincero Este tipito Este tipo de juegos A mí me estresan Me estresan Porque A mí no me gusta Estar buscando misiones Ni estar No, o sea A mí me gusta algo lineal O sea Que me digan Ey ¿Cómo saco el minimapa? ¿Cómo lo saco? Este es el El Vuelta de esa Listo Bolsa La bolsa Expandido Ah, mire Listo Tradar Normal Brújula Ah, ya entendí Ya entendí Si me le meto Este loco Listo, listo Listo Este es el 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 cuando me fallo, no quiero nada más cuando te fallo, habrá una partida una partida? probablemente es divertido? estoy seguro ¿qué es el aire? ¿qué es el aire? ¿qué es el aire? vamos a ver ¿estás seguro de esto, Dutch? sí todos hemos estado pasando mucho recientemente no estamos ni siquiera en los pies y la última cosa que necesitamos es que se sienten por Colm O'Driscoll vamos a ir sé que te odiases, Dutch él está aquí para nosotros me confundí no, solo me confundí nunca te confundí, Dutch tú... tú siempre dijiste la salvación es un lujo que no podemos esto es el derecho, Arthur toma esto estos manes son como una bandola, ¿si o no? parceros Julián, usted que ha jugado, yo usted ya lo ha jugado esto es una bandola, estos manes son como atracadores de alguna mierda de esa, ¿sí o no? no, 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 no... señor Mathews, señor Smith, señor Pearson por favor, ¿sí o no, señor Pearson, por favor, si o no te veas por el lugar donde hay sindicato que hay O'Driscoll sobre este lado ¡ya! 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 ya! ¡ya! ¡ya! listo, listo ¡ya! 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 Ya estoy entendiendo el juego Ya lo estoy entendiendo Ah, con el minimapa Es más breve, claro Y se dan muchos caballos Lo que es de arena, juega ¿Por qué se atraviesa? ¿Por qué se atraviesa? ¿Por qué se atraviesa? No hay bala Listo Ante todo el respeto Señor, señor, señor Así seamos bandidos Let's go Espere, papi Que me va a hallar el fusil Espere, que me va a hallar el escopeta Espere, espere ¿Cómo es que lo selecciono? ¿Cómo es que lo selecciono? Él es igual Espere que toca llevarnos el El escopetica Estaba analizando Tennessee Walker se llama el perro el caballo yo quisiera el perro no podemos no podemos escoger la ahora con el minimapa si ya se puede donde tengo que ir y toda la vuelta ahora si bandida le vamos a dar es Balin van a con cuantos hay uno dos tres cuatro cinco seis seis bandidos cuento siete cuento ocho ocho nueve nueve bandidos diez 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 ¿Quién está hablando? no parece muy feliz no ¿Están dejando? parece que ¿Vamos a ir a los no? Cone puede esperar es mejor para que a los de ahí Diez, diez mandíos Listo, listo Va a ser cómica Listo 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 Rojo Negro Algo macabro Algo diabélico Algo diabólico Ah, perfecto Era emboscada Le vamos a montar Mera emboscadita Papi No saben ni que lo que le va a llover es balín de todos lados No saben, no han dicho Ahora es que nos metimos y no dijeron ni de cuenta Me dio hambre La misión me dio hambre Ante Ante Inversión para muchos Ahí está No se dio cuenta este tonto que estamos acá No 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 Envear a la banda No No Uy, uy, uy Donde, donde, perro, donde, donde Listo, listo, listo Arriba, 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 arriba Arriba, muñeco, arriba, arriba Listo Faltante, faltante 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 Péjele Quíntese Listo, listo, listo Este Lo medicinal meteorológico Ah miel Faltante Fantan ¡Uff! Atravesé el pecho ¡Uy, quieto! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde el otro? ¿Dónde no está? Listo Ya lo vi, ya lo vi Vamos avanzando, vamos avanzando ¡Murió! ¡Murió este perro! ¡Murió este perro! ¡Pero quite de ahí! ¡Ah! Me van a matar, me van a matar ¿Qué balaceras de anifo escucha? ¿Y este manta ha habido todavía, hombre? Falta, falta, falta ¿De dónde? ¿De dónde? Ya lo vi, ya lo vi Falta, falta, falta gente, falta gente Aquí habían dos, aquí habían dos, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi Listo Vamos papi, ya han perdedores, ya han perdedores Ya perdieron 30-0, ya perdieron 30-0 Ya perdieron Buenísima, buenísima No, ya perdieron 30-0 La han perdido en 30-0 Ya les eliminamos a todos acá ¿Listo? ¿Qué hicieron? Yo palé dos acá, huevo No hay ni uno Listo, ya se va a ir revisándolos Ah, están muertos Acá hay otro ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Ay! R3 ¡Eh, eh, eh! Activaré ¡Ah! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Están andando en los ángeles ¡Ah! Toda la cara le puse el muñeco ¿Dónde está? ¿Por qué huye, cobarde? ¿Por qué huye, cobarde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el higüeputa? Que no lo veo ¡Ah! Pero me lo tragué ¡Eso está más difícil que el Watson, güey! ¡Eso está más duro que el Watson! Ya lo pillé, lo vi Ah, a apuntar Ah, ya entendí, ya entendí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, ya entendí, ya entendí, listo, listo ¡Ay, marica! ¡Qué chingba poder! ¡Súper poder, no! Vamos a expulcar a estos locos, espere, espere, los expulcamos Ahora lo saqueamos, papi Ahora lo vamos saqueando, ¿por qué? Para que no se puede perder nada de esta vaina Ya no van a necesitar nada de esta vuelta La otra sí la vamos a necesitar 5 dólares 5 dólares Justo O sea, lo que hay bebés ahí para uno saquear, güey Vamos a saquear a los muertos Así que no se me desesperen, ¿listo? Acá hay uno, acá hay uno Por acá, eso, acá hay otro Acá hay dos más Bacano, güey Bacano que uno puede saquear a los muertos Chimba Chimba, chimba Ah, ya Acá hay dos más Acá hay dos más Pero espere que estoy saqueando a los muertos, papi Relaje el pony, relaje el pony Por acá hay uno, por acá hay uno Por acá hay uno Por acá Ajá Espere, espere, ese papi Porque entonces Vamos a acabar acá esta vuelta Ya vamos a acabar Pero es que ya vamos a acabar Algo debe tener Porque después podemos encontrar algo bueno Un anillo de plata, ¿sí, eh? Bueno, ya, no, ya Ah, no, ahí sí Qué bella, ahora sí, eh Listo ¿Cuál es la división de la izquierda? ¿Dónde voy ahora? Acá me imagino que acá Buscar 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 Dinamita No, ya Buscar 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 Listo, vamos Let's go, let's go Let's go muchachos, let's go Pero debería, espere, espere Espere que yo Espere, espere, espere Espere que yo quiero Yo quiero saquear Otros muertesillos por acá todavía Y ya, ya Espere No, no, no Saquear, saquear Yo quiero saquear otro muertesillo Y ya me voy Voy a tener algo bueno, weón Aquí Noventa y cinco Muñeco de acá Muñeco de acá, ¿qué? Listo, medicinas, ¿eh? Vamos para acá, vamos para acá Y es un dólar Un dólar, un dólar, un dólar Ah, este es el último, este es el último, nos vamos Me gusta, me gusta eso de saquear los muertos, weón Volver un necrófago Volver un necrófago Weón Wait until we have John Mac Toros And Sean Back riding with us And I believe I know They will all be back I'll be back Volver a Hay mucho más que cualquier bolita en la cabeza. Especialmente cuando nos robamos este tren también. Sí, supongo que nos veremos sobre eso. Oh, de hecho, nos veremos. Sabes, él viene después de nosotros. Oh, claro que nos veremos, como todos los demás. Pero nos vamos a seguir un paso antes de ellos. Y aseguramos que siempre sabemos dónde están, antes de que ellos saben dónde estamos. Nos permitimos a nos dar un paso atrás en Blackwater. Pero eso no va a suceder de nuevo. ¡Wow! ¡All right! ¡Dig in, chicos! ¡Vamos a hacer un poco de tierra! ¡Hey! ¿Ves eso, chicos? Voy por él, voy por él, hijo de puta. Lo tengo ya a tiro. No tengo a tiro. No tengo a tiro, papi. Lo tengo a tiro. Tu tiro se llevó en el pecho, tu tiro. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No puedo matarlo! ¡No jodas! ¡No puedo matarlo! Yo pensé que la misión era pelarlo. ¡Córrele, córrele, 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 córrele. ¡Ay, yo, sirve! A ver, papi. ¡Cáncerle, cáncerle! ¡Ah, el aso, el aso, el aso, el aso, el aso! ¡Tómelo! ¡Quieto, quieto! ¿Qué hice? ¡Atar, atar! ¡Listo! ¡Ah, el aso, el aso! ¡Ah, el aso! ¡Eso es tu nombre, chico! ¡No sé! ¡No sabes tu nombre? ¡Es Kieran! ¡Kieran qué? ¡Duffy! ¡Kieran Duffy! ¡Well, I ain't gonna lie to you! ¡Está como gustando el juego, bro! ¡Eso es malvado, ¿no? ¡Eso es malvado, mi amigo, ¿no? ¡Es oscureció ya, parce! ¡I'm begging you! ¡You better shut your mouth, you little shitter! ¡I will shut it for you! ¡I have a heart, mister! ¡Ugh, I think I'm gonna puke! ¡I don't know nothing real about them! ¡Honest! ¿Estás trying to test me, is that it? ¡Because I will break every bone in your body! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡Ok! ¡No hay otra palabra, Dios mío! ¿Estás claro? ¡Ok! ¡Ok! ¡Eso es dos bones, justo ahí! ¡No hay otra palabra, papi! ¡Campamento, los campamentos, los parceritos! ¡Aquí estamos! ¡Eso es malvado! ¡Vamos a los chicos! ¡Bueno, señores!